Buenos días a todos. Soy Maestra Maite y hoy les quería cantar una canción. La canción del enojo. Respiro muy deprisa cuando estoy enojado. Si me tranquilizo, respiro más despacio. Respiro muy deprisa cuando estoy enojado. Si me tranquilizo, camino más despacio. Y cuando me enojo, cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Si vuelvo a enojarme, respiro. Uno, dos, tres. Me duele la cabeza cuando estoy enojado. Si me tranquilizo, se me va pasando. Digo cosas feas cuando estoy enojado. Si me tranquilizo, puedo repararlo. Y cuando me enojo, cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Si vuelvo a enojarme, respiro. Uno, dos, tres. Y vuelvo a tranquilizarme. Espero que les haya gustado.